En el Consejo Municipal se llevó a cabo una sesión con el fin de mejorar la movilidad de manera interna en el municipio de Granada, en el departamento del Meta, a la cual ATV Noticias también asistió y se llevaron unos resultados y se expusieron unos puntos de los diferentes operarios de empresas de transporte, de servicio público aquí en el municipio, quienes se ven afectados por muchas problemáticas, el estado de las vías, la prestación de servicio en cuanto a los controladores, controladores de movilidad, es decir, los guardas de movilidad y muchos otros temas. Aquí está el resumen y por supuesto las versiones de quienes se han vinculado a esta sesión, a la cual participaron concejales, esperaba la presencia del señor alcalde y otras entidades que en su momento no pudieron asistir, pero este es un balance de la situación que se viene presentando y por supuesto las reuniones que se vienen adelantando con el fin de darle una posible solución a esta problemática. Como lo venimos manifestando durante la sesión, queremos una solución para nuestro gremio de taxistas, para nuestros granadinos y como no el consejo estar ahí de galantes, porque ese es el beneficio que deben de hacer nuestras comunidades, las soluciones y que la administración no les siga incumpliendo algunos puntos que ellos dicen y vamos a estar ahí de galantes como ya lo hemos venido haciendo en diferentes mesas de trabajo que acompañamos el miércoles pasado en una mesa extensa, pero lo cual queremos es soluciones para este gremio que tanto lo pida Gritos. Sabemos que no es fácil, sabemos que toda la culpa de lo que está sucediendo en nuestro municipio no es culpa de la administración municipal, sino también de los contratistas que vienen adelantando las diferentes obras en nuestros municipios, que han incumplido, que han hecho lo que han querido en nuestro municipio y nos ha dolido porque han perjudicado, no solamente al gremio de taxistas, al gremio de comerciantes, al gremio de vendedores, al gremio de los establecimientos, los han perjudicado de otra manera porque no les duele a ellos, sino es hacer daño como lo han venido haciendo con estas obras, que si las necesitamos, reitero, no es que esté diciendo el concejal que hoy no necesitamos las obras, las obras las necesitamos pero que sean más organizadas y que no perjudiquen tanto a las comunidades. Los temas que ellos los atañan en el transporte informal, el transporte de mototaxismo, lo de las vías, algunas vías que hacen falta intervenir, algunos puentes, algunos, bueno, son los que más o menos tengo como en el tintero. Yo estaba en este momento interveniendo el secretario de tránsito, estamos esperando la respuesta de él, con que se comprometa hoy con los gremios, porque de aquí al 17, que está la próxima reunión, tenemos que darles una parte de tranquilidad y no solo promesas, porque ya no podemos seguir con promesas, sino con hechos y realidades y cumplirle a este gremio que tanto lo necesita, que yo creo que es lo más importante.